Música Esta es nuestra imagen del día El abuso sexual a menores de edad es cada vez mayor La policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Han solicitado a la ciudadanía que se abstenga de reenviar Un video en el que aparece una niña de aproximadamente 5 años de edad Siendo abusada por un adulto En los mensajes, según los ciudadanos, piden hacer justicia por su propia mano Las autoridades han advertido que difundir este tipo de videos Podría acarrear cárcel entre 10 y 15 años Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Toda la información local, nacional e internacional está aquí y ahora Es la hora de las noticias Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Usted también puede ver la presente emisión a través de nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co en Facebook y Twitter Estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630 Así es, ahora vamos con nuestros titulares A plomo se disputan a Barranquilla bandas criminales Policía confirma que triple homicidio en el norte de la ciudad Hace parte de los enfrentamientos que desde hace varios meses se registran entre el clan del Golfo y los Pachenca Así se robaron 150 millones de pesos Cuatro asaltantes que neutralizaron a tres guardias de seguridad en una supertienda en el sur occidente de Barranquilla Procurador rechaza detención domiciliaria a cerebro del cartel de la hemofilia en Córdoba Y en Cartagena anunció que trabajará para acabar con las mafias de construcciones piratas de esa ciudad Para el 9 de mayo fue aplazada decisión de elección del nuevo rector de la Universidad del Atlántico Dos meses y cuatro días de paro en las salinas de Manaure tienen al borde de la quiebra a los comerciantes de la región Obras del puente Pumarejo provocarían inundaciones en los barrios del suroriente de Barranquilla Denuncia a la comunidad ¿Qué explicación dio el periodista que informó de la supuesta muerte de Leopoldo López a través de su cuenta en Twitter? A el líder opositor se le vio más vivo que nunca Conteo regresivo para los Juegos Bolivarianos de Santa Marta Aquí les tengo la información Marc Anthony será el encargado de cantar en el descanso del clásico entre el Real Madrid y el Barcelona Ya nos vemos Muchísima atención a retaliaciones entre bandas criminales que se disputan la ciudad Atribuyó la policía el triple crimen registrado ayer en el norte de la ciudad Tal y como lo han advertido en reiteradas ocasiones defensores de derechos humanos Barranquilla se ha convertido en la joya de la corona para las bandas criminales Las mismas que según fuentes confiables aseguran haber adquirido la franquicia de la ciudad Lo que les daría el derecho a apoderarse de los negocios de la extorsión El microtráfico, narcotráfico y los homicidios Hay una disputa por el territorio frente al tema del microtráfico De que las extorsiones y los homicidios demuestran que estamos en una situación grave de derechos humanos y de inseguridad en esta ciudad Y así actuar como una gran empresa criminal en diferentes frentes, político, militar y económico Según informes de inteligencia militar, el propósito de estas organizaciones es ir ocupando espacios políticos En las diferentes corporaciones de elección popular que les permitiría delinquir con total impunidad Esto quedaría evidenciado con la afirmación realizada por la policía metropolitana de Barranquilla Luego de los resultados tendientes a esclarecer el triple crimen registrado en el norte de la ciudad En el que supuestos miembros de la banda criminal de los Pachenga Fueron abatidos por un grupo de sicarios en una operación milimétricamente planeada Estamos frente a una confrontación de bandas delincuenciales Entre ellos unos sujetos denominados los grillos que tienen una confrontación por narcotráfico con otra banda delincuencial Sobre el particular, el coronel José Palomino, comandante encargado de la metropolitana de Barranquilla Confirmó que esta acción sicarial hace parte de una de las tantas guerras libradas por estas bandas criminales Y confirmó su relación con la incursión de un comando de asalto el año pasado En un edificio del sector de Boca Grande en Cartagena Intentaron asesinar a un presunto jefe del Clan del Golfo Está dentro de la investigación un ingreso a un inmueble en la ciudad de Cartagena Por dar muerte a atentados contra alias El Pichi Asimismo, se refirió a los vínculos que una de las víctimas del atentado sicarial del día de ayer Tendría con alias Carevieja Señalado por las autoridades como uno de los jefes de la banda criminal de los Pachenga Y también con alias El Guajiro Capturado la semana pasada en el norte de Barranquilla Este sujeto también familiar de alias El Guajiro Capturado con la incautación de los tres fusiles Está claro que aquí hay una confrontación entre grupos delincuenciales A esta serie de hechos se suman las denuncias realizadas desde hace algún tiempo Por defensores de derechos humanos En el sentido de que las otroras pandillas juveniles han ido escalando Hasta convertirse en organizaciones criminales Que reciben apoyo logístico y económico de estructuras más sofisticadas Llama la atención que toda esta serie de hechos criminales Se dan paralelo a los anuncios del alcalde de Barranquilla Sobre el boom económico que ha tenido la ciudad en los últimos tiempos Situación de la cual estas bandas criminales también quieren un pedazo Del publicitado boom económico de Barranquilla Tenemos más información judicial Y en video quedó registrado el atraco a los vigilantes de una empresa transportadora de valores Que cargaban un cajero automático en una supertienda del suroccidente de la ciudad de Barranquilla En video quedó registrado el robo de cerca de 150 millones de pesos Que era cargado un cajero automático en una supertienda Ubicada en la carrera 16 Concordialidad en el suroccidente de Barranquilla La grabación muestra a tres delincuentes que se hacen pasar como clientes del almacén Mientras que los guardias de la empresa transportadora de valores cargan el cajero automático En cuestión de segundos se observa como este sujeto que viste camisa blanca Y pantalón beige le quita el arma a uno de los vigilantes Al tiempo que dos de sus cómplices reducen al vigilante que cargaba el cajero Y a otro que se encuentra al fondo del almacén Un cuarto atracador aparece en escena este sujeto de camisa y gorra negra Quien es el encargado de llevarse las tulas Mientras que los otros tres delincuentes intimidan con sus armas de fuego a los vigilantes Para luego darse a la oída El subcomandante de la policía metropolitana de Barranquilla El coronel José Palomino confirmó que el millonario robo ascendería a 150 millones de pesos Y que trabajan en la verificación de este video y las cámaras de seguridad del sector Para dar con la captura de los responsables de este nuevo asalto Bien indignado se mostró el procurador general Fernando Carrillo Tras conocer el beneficio de detención domiciliaria otorgado a uno de los cerebros Del cartel de la hemofilia en Córdoba Quien confesó haberse apropiado de millonarios recursos de la salud Enérgico fue el pronunciamiento del jefe del ministerio público Sobre el beneficio de detención domiciliaria concedido a Guillermo Pérez Ardila Quien aceptó apropiarse de recursos de la salud en Córdoba En el escándalo del cartel de la hemofilia Es inaceptable que quien aparece en ese momento Como el presunto jefe del cartel de la hemofilia Sea beneficiario de una detención domiciliaria La detención domiciliaria se ha convertido en cómplice de la corrupción por esa materia El cerebro del cartel de la hemofilia se entregó a la justicia el 29 de abril Horas después fue dejado en libertad A pesar de confesar los delitos Hecho que provocó la reacción del fiscal general de la nación Corruptos confesos en casa Grave mensaje para la sociedad y para la lucha contra la corrupción El procurador se mostró dispuesto a impulsar la eliminación de la casa por cárcel Para funcionarios públicos implicados en robo de dineros públicos Si no lo hacemos se convertirá en un rey de burlas La justicia frente a la ciudadanía Por el desfalco del cartel de la hemofilia Estimado en 45 mil millones de pesos Capturaron a 7 personas De estas 4 gozan de casa por cárcel Y otras están prófugas Ahora vamos al departamento de Bolívar Tras el desplope de una edificación ilegal en Cartagena Que dejó 21 muertos y 22 heridos El procurador general de la nación Adivirtió que trabajara sin descanso Para acabar con la mafia de las construcciones piratas Que hay en la ciudad El procurador general de la nación Fernando Carrillo Anunció una exhaustiva investigación Para determinar si las mafias de la construcción existentes en Cartagena Tienen vínculos con la administración de Manolo Duque Y la gran pregunta Que nos tiene que responder la alcaldía Es cuántos casos similares a esos Hay en este momento en Cartagena Y cuáles son las situaciones similares de riesgo El jefe del Ministerio Público dijo Que las investigaciones que a nivel interno Adelanta la administración distrital Serán trasladadas a Bogotá Al considerar que en la ciudad no hay garantías Para esclarecer responsabilidades En la tragedia que dejó el colapso Del edificio portal de Blaseleso 2 En el caso de la fiscalía Que vengan las medidas cautelares Obviamente la persecución de carácter penal Que se tiene Que tiene que caer en cabeza De quienes son los sospechosos De lo que sucedió acá Pero vendrán también Las medidas de carácter disciplinario Y las acciones en el caso De las agencias del Estado De la alcaldía de Cartagena Tratando de prevenir Que esto vuelva a suceder El procurador aseguró Que el ente de control Asumirá la defensa y representación De los derechos de las víctimas JJ Verbel Las noticias Un compromiso con la verdad Y para el próximo martes 9 de mayo Fue aplazada la elección Del nuevo rector De la Universidad del Atlántico Esto debido a la recusación Interpuesta contra El representante De los gremios El cual Ante el Consejo Superior César Lordui En la cual se cuestiona su aval Para ejercer El voto En esta importante elección La elección Del nuevo rector De la Universidad del Atlántico Fue aplazada Para el próximo martes 9 de mayo Así lo dio a conocer El gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa Quien anunció Que debido a la reacusación Presentada por el candidato A la rectoría Rafael Castillo Pacheco En contra del miembro Del Consejo Superior César Lordui Poniendo en discusión El proceso de su escogencia Como representante Del sector productivo Y su validez Para ejercer el voto En la elección Del nuevo rector Ante esta situación El gobernador Verano Explicó Al doctor César Lordui Entonces se le dan Por parte del Consejo Superior Los cinco días Que le dé Hábiles que le da la ley Para que él pueda Presentar Sus opiniones Con respecto A esta reacusación Se ha comprometido En hacerlo A pesar de que Tiene más días Para hacerlo Anticipadamente Para el día Lunes Y nosotros Convocaríamos Entonces una reunión Específicamente Para también Hemos definido La fecha Del lunes Perdón Del martes Nueve Así mismo El mandatario departamental Señaló que lo que se quiere Es trabajar Por el crecimiento De la universidad Con una rectoría definitiva Lo que no queremos Bajo ningún punto de vista Es que haya Absolutamente Ninguna Fisura Jurídica Que en un futuro No nos diera La solidez De la decisión Que queremos tomar Además Verano destacó Que también Se están potencializando Temáticas Como la de abrir Nuevas carreras Doctorados Y especialmente El desarrollo De la acreditación Institucional Seguimos en nuestro Recorrido regional Parálisis De las Salinas De Manaure Provoca desespero Entre los comerciantes De la región Hoy completan 64 días De huelga En la principal Fuente de empleo Del municipio Pérdidas Pérdidas superiores A los 4 mil millones De pesos Arroja la huelga Que completa 64 días En las Salinas De Manaure Líderes de la comunidad Se reunieron Para pedirle A los trabajadores Y directivos Ponerle fin Al cese de actividades Que afecta Al 80% De la población Por su generación De empleo E ingresos Yo lo que quiero Es que se vayan Poniendo de acuerdo Porque esto No va a ser Construye Así Que este es el medio De trabajo Que tiene Manable La explotación De la sal Que aquí No se siembra Yucas Y plátanos Que sirven De la sal En este momento La economía Está paralizada Porque no se está Gente Fabricando sal La explotación De sal En las charcas De Manaure Tiene una capacidad De un millón De toneladas anuales Correspondiendo Al 70% De la capacidad De todo el país La información Desde el departamento De La Guajira Con Yuri Real En las noticias Un compromiso Con la verdad Y los habitantes Que colindan Con el caño De La Uyama Solicitan A la administración Distrital Inversiones En la canalización Del arroyo Desde la carrera 15 Este afluente Es un botadero De basuras Y escombros Las noticias Llegó hasta el punto Más crítico Del caño De La Uyama Estamos exactamente En la carrera 15 Con calle 5 En los sectores Que colindan Con los barrios De La Chinita Y La Luz La gente denuncia Que desde el año 2011 El distrito Anunció inversiones Por más de 270 mil millones De pesos Para canalizar el caño Pero la gente Aún sigue viviendo En las mismas condiciones En medio De aguas putrefactas Siempre que llueve Toda la arena Desemboca acá Y cada vez Nosotros nos vamos consumiendo Mira esto Como está acá Impresionantemente Es agua de alcantarilla Rebozada de mierda Y todo En el recorrido Encontramos Estas lomas de arena Y escombro Que según denuncian Los habitantes del sector Corresponderían a desechos De los trabajos Realizados Sobre el corredor Portuario El problema Va más allá Respecto a las obras Que se realizan En torno al puente Pomarejo Hay taporamientos En el caño El agua no va a correr A este caño Le caen Seis arroyos No ha llovido Fuertemente En el sudoriente Cuando llueva Vendrá la tragedia Cuando vienen Los aguaceros Vean Nosotros no hallamos Ni donde meternos Porque el caño Se nos viene encima Lo que los habitantes De este sector temen Es que Cuando comience a llover El agua va a buscar Una salida Y la salida es Hacia sus casas Por eso aseguran Que si no se realizan Los trabajos de mitigación Lo más pronto posible Con el próximo aguacero Podrían inundarse Pilar Bustamante Las noticias Un compromiso Con la verdad Vamos al plano Internacional Ante el anuncio Del periodista venezolano Leopoldo Castillo Quien indicaba Desde su cuenta De Twitter Un supuesto traslado De Leopoldo López Al hospital militar El gobierno venezolano Entregó una prueba De vida de López En la cual Se veía Más vivo que nunca Más vivo que nunca Así se vio Leopoldo López En la prueba de vida Desde su celda Revelada por Diosdado Cabello Durante su programa De televisión Luego de que El periodista Leopoldo Castillo Anunciara desde su cuenta De Twitter Una información En la cual indica Traslado de Leopoldo López Desde Ramo Verde Al hospital militar Sin signos vitales Régimen Maneja hipótesis De intoxicación Ante el gran número De comentarios Por el trino El periodista venezolano Se disculpó Nuevamente Desde su cuenta De Twitter Argumentando Mi cuenta No ha sido hackeada Siento compartir Esa información En Pilari Tenemos más información Porque en el barrio Villa Blanca En la carrera 3 Con la calle 43 Murió un hombre A causa de varios disparos Según testigos Dos hombres A bordo De una motocicleta De alto cilindraje Lo atracaron Y le propinaron Varios impactos De bala La víctima Vio unos pasos Pidiendo ayuda Pero cayó Tendido En la terraza De una vivienda El hombre fue trasladado Hasta la clínica La Victoria Pero minutos más tarde Murió Bien Pili Con esta información Entonces vamos a una pausa comercial Recuerden Este es Las Noticias 630 Nuestro compromiso Es con la verdad Estás viendo Las Noticias Vende Compra o arrienda En un Ahora publicas O contactas Más rápido Y fácil Con nuestra app Descárgala Es gratis O ingresa Desde tu computador O tablet A fincarraíz.com.co Busca Si encuentras Publicas tu inmueble Y te llaman A ellos Les falta YouTube A los nuestros Nah Porque les regalamos Hasta 25 gigas De YouTube En 4G Por 6 meses Pásate a Móviles 4G ETV Con planes Desde 30.900 pesos Móviles 4G ETV Es de los nuestros Estás viendo Las Noticias En el 2017 Haz tu sueño Realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades De ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones De pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Continuamos con más Información aquí En las Noticias El próximo 4 de junio Los habitantes De San Benito Abad En Sucre Decidirán En las urnas Si revocan El mandato Del alcalde De la localidad Agustín Villarreal El abandono En el que se encuentra El municipio De San Benito Abad El más grande Del departamento De Sucre Que a la fecha No tiene ni alcantarillado Motivó a varios Ciudadanos A promover La revocatoria De su alcalde Este es un pueblo Con 458 años De antigüedad Es un pueblo Que si miramos Al día de hoy No tenemos Alcantarillado No tenemos Un mercado público No tenemos Una plaza de mercado No tenemos Un terminal de transporte No hay nada Prácticamente Está en la En la ruina Total Este pueblo La mayoría De los sanbenitinos Respaldaron A través de su firma La revocatoria Que será el próximo 4 de junio No hay servicios De salud No hay Obras públicas Que se han hecho Paspables Para las comunidades Y hay mucha Incentración Del pueblo Porque hay una generación De violencia De desempleo Drugadicción Homicidio Que nunca se ha visto En nuestro pueblo Primeramente El primer año De gobierno Obra que mostrar Yo no veo Pero de hoy En un mes Estaba ansioso De votar Algunos habitantes Aseguran que no saldrán A votar Por la revocatoria Porque supuestamente Están amenazados Para que no lo hagan Bien Y la policía nacional Reportó la captura De los padrinos De la niña Sara Yolima Salazar De tres años Quien falleció El pasado 21 de abril En Ibagueto Lima Tras haber recibido Maltrato físico Y abuso sexual Los capturados Presuntos responsables De los macabros hechos Responden al nombre De Ángela Johanna Guerra Y Edilberto Rojas Torres Quienes también Tenían a su cargo A la mejor Bajo la figura Solidaria La fiscalía Imputará A Ángela Johanna Guerra Como autora Material del delito De homicidio agravado Y coautora Del delito De tortura agravada Y de acceso Carnar violento Por su parte A Edilberto Rojas Se le imputará El delito De tortura agravada A título de coautor Pasivo La menor Quien fue trasladada De Armero Guayabal Hasta Ibagueto Lima Presentaba signos De desnutrición Abuso sexual Fractura en un brazo Y amputación De un dedo Bien Y con esta lamentable noticia Carola Vamos a un plano Más amable Saludar a los televidentes Claro que si Pili Ellos están allí Pegaditos a nuestra Transmisión en vivo Por Facebook Ellos para el día de hoy Son Yamel Arabia También está Jesús Rico Camacho Desde Malabrigo Magdalena Mario Echeverría Y Nelson Rocha Desde Bogotá Yo voy con saludos Internacionales Está Gustavo Herrera Desde Maracaibo Jaime Berbudes Desde Nueva York Está Jorge Está Chechi Pesca Alexander Fontalbo Richard Guzmán Para todos ellos Un fuerte abrazo Ya viene entonces Marcos Pérez Con su actualidad deportiva Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva Con el lanzamiento oficial De los Juegos Bolivarianos 2017 Santa Marta Se prepara A todo ritmo Para cumplirle Al país y al mundo Con la realización De las mejores justas De la historia bolivariana Santa Marta La Perla de América Le cumplirán Al país y al mundo En la celebración De los Juegos Bolivarianos 2017 Cuyo lanzamiento oficial Se realizó En la quinta De San Pedro Alejandrino Tienen personas Que van a venir Van a conocer la ciudad Y queremos que se lleven La mejor impresión De su impresión Y de lo que ellos Salgan a comentar En sus países Va a depender Que vengan muchos turistas Van a estar medios internacionales Y empezamos a vivir Y a vibrar A propósito De los Juegos Bolivarianos Santa Marta Quedará con estructura De escenarios deportivos Para futuros eventos 12 escenarios Y nos queda proyectado La arena de eventos Que la vamos a construir Y es el legado Pero el legado Más allá De la infraestructura Y hay que reconocer Esa visión Que tuvo el exalcalde De lucharse Unos Juegos Bolivarianos Sin tener nada Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Y este domingo Y este domingo Se llevará a cabo En Puerto Colombia La primera competencia De guardameta Esta es una iniciativa De los ex arqueros De Junior Kelvin Niño Y Carlos El enfermero Pérez Este domingo Inicia la primera competencia De guardametas En Barranquilla Torneo que consiste En enfrentamientos Entre arqueros De uno versus uno En un espacio delimitado Con los dos arcos Frente a frente Relativamente cerca Donde los guardametas Utilizarán sus habilidades Para evitar ser vulnerados Este evento Es una iniciativa De los ex arqueros De Junior Kelvin Niño Y Carlos Pérez Para crear un espacio Para nosotros Los guardametas Podamos compartir Conceptos Donde Donde Le pueda Le pueda Se le pueda transmitir A otro A otro arquero Vivencias Y formas de trabajar Durante cuatro minutos En dos tiempos De uno y medio Y un minuto de descanso Tienen que evitar Que les conviertan goles Y a su vez Atacar a su oponente Para marcar La mayor cantidad De goles posible El evento Contará con siete categorías Y podrán participar Personas de nueve años En adelante Esta competencia Se llevará a cabo En Puerto Colombia Y se premiarán Los tres primeros puestos De cada categoría En el plano internacional El Barranquilla El Barranquilla Fútbol Club Que le sirvió Para instalarse En los octavos de final De la Copa Águila Los tiburones Volvieron a sufrir Ante un equipo Que apeló a la garra Y al sacrificio Como armas fundamentales Juan Sebastián Herrera Y Homer Martínez Anotaron por el Barranquilla Mientras que por los rojiblancos Lo hicieron Jonathan Ávila Y Bernardo Cuesta El duelo Entre el colombiano Nairo Quintana Y el italiano Vicencio Nibali Defensor del título Será el foco de atención De la edición Número 100 Del Giro de Italia Que inicia mañana viernes Una versión especial Que rendirá homenaje A los grandes campeones De la historia De la carrera rosa Y que presenta Un recorrido emocionante Hasta el final Que incluye dos Contrarreloj Y cinco finales en alto La segunda semana Del abierto de golf TPC Cartagena En Caribana Tendrá como atractivo especial La presencia De los jugadores profesionales Con ello comienza El tour profesional Colombiano de golf Donde los mejores golfistas Del país Van por la gloría La bolsa Es de 100 millones de pesos 59 jugadores profesionales Confirmaron su participación Muy buenas noches Aquí les tengo La mejor información Del entretenimiento Mark Anthony Cantará en el descanso Del clásico Entre el Real Madrid Y el Barcelona En Miami Le entregué mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como Tú Mar Anthony Será el artista Que cantará En el descanso Del clásico Que enfrenta Al Real Madrid Y al Barcelona El 29 de julio En Miami Ocho minutos de canto En los que interpretará Sus más grandes éxitos El cantante Durante la presentación Del evento Indicó que lo deja Sin palabras Cantar en un clásico Debido que es la primera vez Que abrirá un espectáculo De esta magnitud En un partido de fútbol El pintor suafricano William Kentridge Gana El Princesa Asturias De Artes William Kentridge El pintor de 62 años Surafricano Conocido por sus pinturas Películas animadas Esculturas Y fotografías Fue galardonado Con el premio Princesa Asturias De las Artes 2017 El jurado afirma Que es uno de los más Completos e innovadores Del panorama internacional Por su compromiso social Y político En sus obras Comprometido con la realidad Es su entre los 43 Procedentes De 19 países Falcon y Shark Llegan a las noticias Promocionando su nuevo tema Pájaro en el aire Falcon y Shark Llegan a las noticias Promocionando su nuevo sencillo Pájaro en el aire Como muy bien dice la canción Pájaro en el aire La muchacha Con la que él salía Pues le Le pintó su mundo De ilusiones Le prometió Y le dijo Y desafortunadamente Ella se alejó Con otro muchacho Pensando que iba a encontrar Felicidad Estos nuevos talentos Han tenido una buena acogida En las redes sociales El video oficial Está disponible Y tienen un gran número De visitas En pocos días De haber sido publicado Y estas fueron Las noticias Del entretenimiento Gracias Luli Bueno don Marco Y entonces ¿Qué fue lo que pasó Con Neymar? Parece que dieron Un billete Mucho más grande De lo que declararon Y la justicia en Barcelona Les ha caído por todo A él A la mamá Al papá Y al dueño del equipo Vea usted Por el presidente De la junta Qué lamentable Pero por Dios Bueno hasta aquí Nuestra información En las noticias De las 6 y 30 De Telecaribia Nuestra cita es mañana Puntualitos De 6 y 30 A 7 de la noche Que descanse Música Música Música